El evidente es porque me imagino que ustedes se han de acordar del caso este de la chica que lamentablemente murió a martillazos. Pues bueno, finalmente Roberto Campos Crespo, acusado de matar precisamente a martillazos a su novia en el año 2011, llegó a nuestro país luego de un largo proceso de extradición. Hace casi un año fue capturado en Lima, Perú. La familia de la víctima ha esperado 13 años para que se haga justicia. Esta madre ha esperado casi 13 años para volver a ver a quien considere el asesino de su hija. María Flores conoció a Roberto Campos Crespo cuando María Fernanda Fernández de Córdoba se lo presentó como su novio. La joven de 21 años de edad fue asesinada el 4 de octubre del 2011 dentro del departamento de él, ubicado en Lomas de Urdeza, en el norte de Guayaquil. Perdió la vida luego de recibir 29 martillazos en la cabeza. Desde el día de su fallecimiento hasta hoy, Campos ha sido el único señalado como autor del crimen. María Flores llegó con sus hermanos este jueves al aeropuerto de Guayaquil, con el propósito de agradecer la gestión de los agentes de Interpol que ayudaron a atraparlo. Aquí feliz porque se está haciendo justicia, ya acaba de pisar territorio ecuatoriano, sé que ya está en Quito. Muy agradecida de la Interpol porque créanme lo que estoy admirada, usted no sabe la gran ayuda que me dio la Interpol para poder llegar a capturar al asesino. Esto fue entre la Interpol tanto de Perú como de Guayaquil. Campos Crespo salió del país en el 2011, fecha del crimen, y el 24 de abril del 2023 fue localizado en un parque de Lima, Perú. El procesado conocido como el martillador permanecerá unos días en la cárcel del Inca, en Quito, a órdenes de la Corte Nacional de Justicia. Se conoce que unos días después será trasladado a Guayaquil con el propósito de ser procesado por el delito de asesinato. Y es que cuando murió María Fernanda Fernández de Córdoba, aún el femicidio no estaba tipificado como delito. Y aquí va a prevalecer la verdad y pedirle a todas las autoridades, tanto jueces, fiscales, la CENAI, que por favor me ayuden porque esto fue un crimen tan horrible. Y yo lo que pido es el apoyo y más que todo para que sea juzgado. Casi 13 años después, Roberto Campos Crespo enfrentará a los tribunales, dará su versión de los hechos y será juzgado. Desde el día del crimen hasta hoy, esta familia solo clama por justicia. Y yo lo único que quiero es paz en mi corazón y paz porque esto le debo a mi hija para que sea juzgado con la pena máxima, que es lo que más pido y más que todo que él pague, pague por la muerte de mi hija. Informó Maite Morán. Imagínate, José Luis, amigos televidentes, el dolor tan grande de esta madre, de toda la familia, de esta joven que lamentablemente murió de esta manera, a punta de martillazos y de acuerdo a lo que se ha investigado, imagínate tú, ya son 13 años que han pasado y a pesar de que la madre con desesperación pide justicia, la máxima pena, no hay nada que le vaya a devolver la vida a su hija. Mira tú el rostro de dolor. A pesar de que han pasado 13 años, ¿cómo se destruye una familia cuando se pierde a un ser amado? Porque nada va a reparar ni nada va a calmar ese dolor que esa madre siente. Dios permita que ella pueda hallar consuelo, pueda hallar paz en medio de esta tormenta que vive. Es como un bálsamo, ¿no? Algo así puede resarcir todo ese sufrimiento, todo ese dolor que lo hayan atrapado porque decían por ahí que no existe el crimen perfecto. Todos se saben en algún momento de la vida, todos se saben, ¿no? Que se inventan, que sí, que tú le dijiste, que no le dijiste, que tú te inventas, tú no te inventas. Todos se saben la vida y quién es el que dice y quién es el que no dice. Y así pasa aquí. No existe el crimen perfecto. Ahí está, el hombre se había marchado para el Perú y ahí está lo que quiere la familia, en este caso la madre, es que pague con todo el rigor, con todo el peso de la ley. Porque no es posible que le entren a martillazos a una persona, sobre todo a alguien que supuestamente te ha brindado amor, que han compartido tantas cosas. De que ha servido tanto tiempo juntos. Tantas cosas bonitas. Si la van a maltratar de esa manera y llevarla a morir. No, y de esa forma. Y de esa forma, por supuesto. Por eso es que... Salvaje. Por eso es que siempre se llama a todas las mujeres que están sufriendo algún tipo de maltrato, que se aleje de su agresor, porque en cualquier momento eso le puede pasar. Totalmente. Lamentablemente puede terminar muerta. Y hay hombres también, ¿no? Que está, que sí, que esto. También. Que la posan y que está, y que sigue, 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 lo mismo, lo mismo. Claro, no solo es cuestión de... Sino que no hay hombrisidio, ¿no? Eso no existe. Pero sí ha habido casos en que... Por eso le digo, es que así como femicidio, ¿verdad? Hay hombres que maltratan a las mujeres y que las terminan matando. También hay mujeres que maltratan a los hombres y terminan haciéndole daño psicológico y físico. Y sin embargo, son pocos los casos que se llegan a... A denunciar. Y a conocer. Cualquier indicio, cuando ya tú veas que te dicen algo que te va a afectar o te menoscaba, pues inmediatamente pide ayuda o sal de ahí. No, empieza por el tema psicológico, verbal, y luego termina en físico y en algunos casos como esto, lamentablemente... Que terminó de esa manera. Y mira que era la novia, o sea, ni siquiera era la esposa, ¿no? Es la pareja, ¿no? Es la pareja, o sea, no es que estaban años juntos como casados. O sea, imagínate tú, si se llegaban a casar, no duraban días entonces. Pero, ¿qué te llega para cegarte tanto? ¿Qué es lo que tú sientes para cegarte tanto y entrarle martillazos a tu pareja, a tu ser amado? ¿Cómo te llega? ¿Cómo te mueve? Seguramente han de decir que él tiene un problema psicológico, psiquiátrico o algo y con eso... Los inventos, las excusas y todo. Es lo típico que se dice ahora para salvarse de una situación así, están diciendo que tal persona tuvo problemas mentales. Esa es la argucia que utilizan con los abogados. Claro, porque si me pasara a mí, viene una... mi pareja y ahí se va como... ¿Qué voy a decir yo? Le voy a entrar a martillazos, le voy a pegar... ¿Qué harías? ¿Simplemente chao? Una flor le regalo, toma, hermano. Tampoco le regales una flor, pero chao. Gracias, gracias mi amor por los bellos momentos. Chao, váyase. Vaya, mami. Vaya por donde llegó. Y la beso en la frente, váyase. Pero no le voy a entrar a martillazos, pues. No le voy a hacer cenar a otros que cogen y a algunas les terminan violando. Claro, porque en el caso de ella, o sea, él destrozó a toda una familia y la familia de él también ha de estar destrozada porque ven a su hijo que ha sido perseguido, aunque ha estado oculto, escondido durante 13 años y finalmente lo encuentran y lo detienen. ¿Cómo queda también la familia de él? ¿Cómo queda él? Ya no va a salir de la cárcel. O sea, no se ponen a pensar en las consecuencias, no se ponen a pensar en qué puede pasar con él, porque no solo se destroza la familia de ella, sino también la familia de él queda destrozada por lo que hizo. Y también tendrán que, la responsabilidad también es estos que le pegaron con algún artefacto, aquel cráneo, ¿te acuerdas? Ese fue otro caso. Ese fue el Lisexedeño, ¿te acuerdas? Ese fue el Lisexedeño, claro. Que lo ayudaron también, precisamente. También, eso fue encontrado. Eso también fue en martillazos, ¿verdad? También. Me parece que fue martillazos. No, eso fue, apareció muerto. Yo me acuerdo que a ella, que a ella la empujaron de la escalera, después que supuestamente se había caído de las escaleras. Y que estaba toda partida y la pegaron con brujita en la cabeza y que supuestamente fue en complicidad con incluso un médico legista, con gente de la familia. No hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Ya con el hecho de que te peguen las partes del cráneo con brujita, ¿qué quiere decir? Y el caso de María Belén Bernal es otro. O sea, son muchísimos casos. Esos son los casos que se han denunciado. Hay casos que no se denuncian y que esperan que ya esté la persona muerta. Por ahí recién decir, Dios mío, se pudo haber hecho lo de acá, se pudo haber hecho lo de acá. Lo de Lorena Bernal iba a decir, lo de la señora Bernal, eso fue dentro de la escuela de policía. Ese es el caso, ¿verdad? Ese es otro, claro. Ese es el otro. Ese es otro caso de la escuela de la policía. También se hizo una investigación, por supuesto, porque en muchísimos casos esta gente no actúa sola, sino también en complicidad con otras personas que también tienen esa mentalidad y que son agresores. No es justo, no es posible.